Aquí en piso nuestra Nutri está la licenciada Natalia Belsunze. Hola Nati, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y a Nati. Gracias por la invitación, como siempre. Un placer, como siempre. Bueno Nati, vamos a hablar un poquito de el alcohol en nuestro cuerpo. Porque yo ya estoy cerca de los 30, me está preocupando. No el alcohol en gel. No el alcohol en gel, ese no. El alcohol en sangre, el alcohol en nuestro cuerpo. El licor. Como decían los viejos, el licor. Porque, a ver, indudablemente después de los 30, después de los 40, después de los 50, el cuerpo empieza un proceso. ¿Cómo es polio después de los 40? ¿Cómo es la cosa? Yo siempre digo que hasta los 40 baja así, cuesta arriba, ¿sí? Y cuando llega a los 40 empieza la cuesta abajo. Muy bien. Y uno tiene que elegir, siempre digo que uno elige la pendiente de esa cuesta abajo. Si uno quiere que la pendiente uno empiece a bajar suavemente o se venga en picada. Bueno, seguramente mucho tendrá que ver en esto, por ejemplo, el alcohol. Así es. Y todo lo que, la vida que llevamos adelante, lo que comemos, lo que tomamos, seguro que tiene mucho que ver. Natalia nos va a dar, somos lo que comemos y somos lo que tomamos, Nati, ¿no? Exactamente, es el estilo de vida. Justamente el alcohol es una sustancia tóxica que tiene menos, en realidad no tiene ningún beneficio a su consumo. Al contrario, al ser una sustancia tóxica, cada vez que crecemos y avanzamos en edad, todas estas funciones del organismo empiezan a declinar. El metabolismo, la digestión, se vuelve más lenta, por eso los adultos mayores tienen mayor tendencia a deshidratarse y también un metabolismo mucho más lento y una digestión y absorción también más lenta. Y esto tiene que ver con la edad, ¿no? Entonces, como las funciones del organismo empiezan a declinar, menos tolerancia tengo a esta sustancia tóxica y más me cuesta luego reponerme de una ingesta abundante y tóxica del alcohol. Y esto aplica para todo, no solo para el alcohol, o sea, menos tolerancia a cualquier cosa tóxica, porque vemos que, por ejemplo, perdemos la capacidad. Si uno a los 20 años se puede comer una milanesa con 7 huevos fritos y no pasa nada, a los 50 te llegas a comer eso, quedas revolcado en el piso del ataque de hígado y te vas perdiendo. No, pero si te comes 7 huevos fritos, por más que tengas 15 años te va a morir igual. Exacto. Yo te conozco gente. Alcohol, grasas, es totalmente contraindicado para deportistas y también, no solamente es, digamos, los dos, estas consecuencias tóxicas de la deshidratación, en primer lugar deshidratación, también problemas gastrointestinales y también le suma la mala absorción de nutrientes. Este consumo de alcohol, consumiéndolo de forma crónica, nos trae consecuencias graves que puede ser cirrosis, hígado graso, mala absorción de nutrientes, lo que lleva a una desnutrición por déficit de vitaminas. Entonces, en un paciente con un consumo crónico de alcohol, que ya su hígado comienza a desfavorecerse cada vez más, lo primero que ponemos atención es a los nutrientes y a las vitaminas y se suplementa. Por eso es poner énfasis en esto, de que su consumo sí o sí debe ser de forma moderada y ocasional. Nati, con respecto a esto, esto siempre es en exceso, ¿no? El hecho de que por ahí te tomes una cerveza, dos cervezas el fin de semana, no quiere decir que esto va a llevar, a menos que lo hagas siempre o todos los días. Exacto. Es ocasional y lo más importante, como sabemos que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso, es no mezclar con otras sustancias como bebidas energéticas que son al contrario, ¿no? Excitante el sistema nervioso. Estas mezclas pueden traer consecuencias graves, ¿sí? Así también jamás mezclarlo con pastillas, porque también esto, con medicamentos, esto también trae consecuencias al sistema nervioso central. Bien, bien. Esto, obviamente, esto sí que es, no solamente en frecuencia, sino nunca, solo nunca. Nunca, jamás, exactamente. Con respecto a cómo contrarrestar esto, ¿hay alguna forma de ir contrarrestándolo? No sé, por si hay alguien que, no sé, el vino diario, la comida con un vasito de vino, por ahí el fin de semana con algunos amigos, algunas amigas, la cerveza. ¿Esto se puede contrarrestar, ir adquiriendo nuevos hábitos pendientemente de la edad? Exacto. Cuando me preguntan sobre el consumo de vino, que sabemos que tiene polifenoles, tiene sustancias antioxidantes que son beneficiosas también, siempre les digo, como decía, la gran eminencia que tuvimos en Argentina y que siempre va a estar el doctor René Favaloro, ¿sí? Que decía, bueno, la medida justa, ¿no? Una copita, dos dedos y medio, ¿sí? Esa es la medida justa. Y en cuestión del consumo ocasional, por ejemplo, nos reunimos con amigos, todos consumimos de vez en cuando un vaso de cerveza, bueno, ¿cuál es la recomendación? Voy intercalando con agua. Bien. Si hace mucho calor, como el alcohol es deshidrata, nos va a ocasionar más sed, más ganas de seguir tomando líquido. En cambio, si voy contrarrestando con agua, con soda, este consumo va a ir disminuyendo, ¿sí? Me parece bien clave eso que mencionabas, esto de ir hidratándose entre una copita y otra, lo hemos charlado acá varias veces y me parece muy interesante. Y un consejo a tener en cuenta, ¿sí? Entre una copita y otra de vino, una copa de agua, hidratar, porque como bien decías, el alcohol deshidrata. Exacto. Y hay que naturalizar esto, porque por ahí, cuando uno dice la recomendación, bueno, salís con amigos, una reunión con amigos, social, es como que da un poquito de vergüenza al paciente o a la persona que consulta, decir, ay, no, voy a consumir agua y esto va a estar mal visto por el grupo. Al contrario, tiene que estar naturalizado. Tiene que ser un hábito de vida. Consumir agua también, consumir estas bebidas que son saludables y no el alcohol, que es una sustancia tóxica. No, y también se dice que a pesar de cuando te agarra una ingesta alcohólica, te puede agarrar como una gastritis aguda o crónica, eso, y hasta arritmia. Exactamente. Las complicaciones a nivel cardiovascular, gastrointestinal, colesterol, porque el alcohol solamente aporta calorías vacías. Siete calorías por gramo, es decir, que no va a aportar nada beneficioso para el organismo, ningún nutriente beneficioso, solamente calorías. Bien. Que eso las absorbes como calorías netas, ¿sí? Entonces, bueno, no solamente pensar en las calorías, sino pensar que es una sustancia tóxica, que sí o sí debe consumirse de forma ocasional y que nos trae más consecuencias siempre y ningún beneficio. Bien, Nati. Y con respecto a las edades, a mayor edad, ¿estas complicaciones son mayor? Exactamente. Como el organismo va a declinar funciones, todas las funciones se vuelven más lentas, digestión, absorción, metabolismo, mayor dificultad para desintoxicar el hígado, que es el que va a desintoxicar estas sustancias tóxicas como el alcohol, los medicamentos o aquellas ingestas altas en grasas. Y también tenemos una mayor tendencia a deshidratarnos porque perdemos masa muscular también. Bien. Sí. Entonces, esto junto con todas estas consecuencias del alcohol, más una ingesta inadecuada de agua, hábitos no saludables, bajo consumo de frutas, verduras, todo esto se vuelve un shock totalmente tóxico y contraproducente para nuestra salud. Bien. O sea, como tips, entonces podemos sumar esto, ¿no? Disminuir la ingesta de alcohol, mayor agua, mayor actividad física, que aunque parezcan cosas naturales, muchas veces no las tenemos en cuenta, claro. Son parte del estilo de vida y la recomendación es naturalizar en las reuniones que haya agua y que no esté mal visto de que si alguno consume solamente agua y no alcohol, o si consume un vasito de cerveza, lo va alternando con agua. Bien. Yo siempre, siempre, es algo que hemos, por eso lo resaltaba, este consejo que me parece que hay que tomarlo. Siempre, siempre, desde hace mucho, ya cuando comemos un asado con algunos amigos y siempre tomamos algún vinito, pero también me ocupo de comprar unas botellitas de soda para tomar soda entre el vinito y una copita y otra copita, soda, soda. De verdad, les cambia la vida, ¿eh? Les cambia la vida. Así es. Sí, y la verdad, como decíamos acá, una ingesta alcohólica. Lo primero que hace la persona el otro día es decir, bueno, me tomo un Tafirol o algo para el dolor de cabeza, para sacar la resaca. ¿Eso está bien o es contraproducente? Y en ese caso pasa lo mismo que consumir grandes cantidades de comidas. No solamente que ya cargamos a nuestro organismo sustancias tóxicas, sino que lo seguimos cargando con medicamentos. Claro. Que también para el hígado es tóxico y más trabajo para desintoxicar nuestro organismo. Entonces, siempre el llamado conciencia es el equilibrio en todas las facetas de nuestra vida y entender esto como parte de un estilo de vida. Bien. Nati, muchas gracias. Antes de despedirte, ¿de qué manera te ubican? ¿Cómo te contactan? ¿Te quieren consultar? ¿De qué manera lo hacen? Bueno, en las redes sociales me encuentran como Nutrir Conciencia. Bien. Ahí también me pueden dejar su consulta. Y si no, atiendo en el Centro Médico Nova Praxis. Perfecto. Allí te ubican. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre. 12 menos 10. Separamos y seguimos. Dale.